Oye mamá yo peleé con Rocío, porque Rocío peló a mi perrito Un perrito peludito muy bonito, yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo rezaba también a mi mamá Oye Rocío dime lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo quiero que me des una explicación Y arriba la mano, arriba sube, sube la mano, arriba sube, sube, sube Y que te dijo Rocío viejito Ella no se usa peludo, ya no le gusta peludo, se ve muy feo peludo Ella no conoce peludo, ella no se usa peludo, ya no le gusta peludo Se ve muy feo peludo, ella no conoce peludo Oye mamá yo peleé con Rocío, porque Rocío peludo mi perrito Un perrito peludito muy bonito, yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba también a mi mamá Oye Rocío dime lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo quiero que me des una explicación Y con la soltera saltando, saltando, saltando Sí, 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 ya Como somos los copiguanos del Maule Vamos a moverse, vamos a moverse Y que te dijo Rocío viejito Ella no se usa peludo, ya no le gusta peludo, se ve muy feo peludo, ella no conoce peludo Que ya no se usa peludo, ya no le gusta peludo Se ve feo peludo, ella lo merece peludo Ella no se usa peludo, ya no le gusta peludo Se ve muy feo peludo, ella lo merece peludo Que ya no se usa peludo, ya no le gusta peludo Se ve muy feo peludo, ella lo merece peludo Y así se decide, con todo el ritmo y con todo el sabor Para bailar y gozar Lilo, los guanos, los paules Sabor y pesador RICO 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 RICO